En un lugar lejano y remoto, jamás pisado por el hombre, alguien empezó una cadena que nunca debió romperse. Mierda. Esta vez es cierto. Messenger se cierra. Si no envías esta carta a 10 personas, un grupo de mafiosos rusos irá a por ti. Algunos se lo tomaron a broma. Pero esta vez iba en serio. No, esto no es para ti. ¡Venca! ¿A dónde me llevan? ¿Qué pasa? Te vamos a matar. No, pero yo remveé la cadena. No a 10 contactos. Mierda, son los rusos del Messenger. ¿Dónde está mi dinero? No has remviado la cadena y aún encima me has traído azúcar blanco y sabes que me da diarrea. ¿Dónde está mi azúcar moreno? ¿Dónde está? ¡Dámelo! Déjame en paz. ¿Qué? Pero vamos y hasta aquí. Oiga, señora, váyase. Estoy hablando con su marido. Oiga. Mira, te prometo que... A ver. Toma 5 euros y compreta azúcar blanco. Bueno, que sea la última vez. ¡La última! Tenéis que parar esta locura. No podéis quitarnos el Messenger. El Messenger está muerto. Y esto es solo el principio. Venganda. Persecuciones. Magia negra. Situaciones embarazosas. Estoy embarazada. ¿De ti? Relojes. Mascotas asesinas. Papeleras mutantes. Toma azúcar moreno. Toma azúcar. Toma azúcar. Toma azúcar. Toma azúcar. Toma azúcar. Toma azúcar. Gracias.